Ese es el dolor de alma. Sos entre las hojas del otoño, primavera en las mañanas de mi sueño al despertar. Sos toda perdura cuando amas, y en silencio me reclamas que me quedo un poco. Sos toda perdura cuando amas, y en silencio me reclamas que me quedo un poco más. Sos la dueña de mi pensamiento, agua fresca de mi malandial. Un rebrote de mis ilusiones, cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar. Un rebrote de mis ilusiones, cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar. Yo soy tan poquito, casi nada, soy la sombra de la soledad. Donde los silencios hacen eco, para que mi pensamiento te recuerde mucho más. Donde los silencios hacen eco, para que mi pensamiento te recuerde mucho más. Sos la brisa suave que me lleva, que me cierra hierba verde, que crece bajo el sal. Sos todo eso que nunca se olvida, sos el cielo, sos la luna, sos la estrella, el sol y el mar. Sos todo eso que nunca se olvida, sos todo eso que nunca se olvida, sos el cielo, sos la luna, sos la estrella, el sol y el mar. Sos el mismo canto de la lluvia, que moja la tierra en el trigal. La luna, una flor del monte, que ha nacido, porque el viento en jules y los semillas yo a rotar. Una flor del norte que ha nacido, porque el viento en jules y los semillas yo a rotar. Yo soy tan poquito, casi, soy una soña de la soledad Donde los silencios hacen eco para que mi pensamiento te recuerde mucho más Donde los silencios hacen eco para que mi pensamiento te recuerde mucho más Donde los silencios hacen eco para que mi pensamiento te recuerde mucho más